Yo soy un muchacho flaco, pero de corazón tierno Y tengo una novia gorda para pasar el invierno Para pasar el invierno Pesa 130 kilos, se come un lechón entero No me importa que se agorda, si pa' correr no la quiero Si pa' correr no la quiero De espaldas parece un barco de un buque tiene la forma En invierno me calienta y en verano me da sombra A noche la llevé un baile a mi novia la Ruperta Y pa' que pudiera entrar, tuvo que sacar la puerta Tuvo que sacar la puerta Acholado Social Club Alimentate muchacha que te va a quedar La bajaron de un camión rodeado de gente mirona Un estanciero gritaba Yo compro esa vaquillona Yo compro esa vaquillona No cabe en ninguna silla Se sienta sobre una mesa Quien tuviera un litro de vino Por cada kilo que pesa Por cada kilo que pesa ¡La Argh! No mecachas Alimentate muchacha ti te va a quedar Ay mira que gordita tu me gusta más Alimentate muchacha que te va a quedar Y te va a quedar Alimentate muchacha que te va a quedar Ay mira si gordita tu me gusta más Alimentame muchacha que te va a quedar Y te va a quedar, y te va a quedar